Y bueno, no tiene destello Cuidadito con pasarte de pusear a Oscar Que te puedes encontrar Bueno, se lo encuentra él directamente Llegaba también Galio con todo Van a acabar con la vida DenjaFace que estaba en el lugar Equipo de... Del equipo de Rex para buscarlo Le portan el destello Madre mía Flashdown por parte de Neostar Lo va buscando Arbuso que no toca Activa el Ragnarok El nocapa a dos personas Por parte de la entrada de Heroica Ya hacéis acabado ya con la vida de Baiza Se recoloca a Kaylin Sigue pegando de gratis Y el top En este caso a Galio Pero Fenix va a caer A cambio de realizar esa acción Tiene que recular el equipo de Rex Porque les... Poquito la torre, fíjate Ya está muy, muy, muy evitada Ojito porque Kaylin se queda Kaylin sigue pegando Llega la entrada de Heroica Por parte de Galio El cabezazo que llega Busca con el total de Carrion No lo encuentro a un minido Que ha acabado con la vida de Chistatos En el diveo Olaz que se pone muy, muy, muy hostil Se revienta a Billy Lo ha reventado Lo ha aniquilado Cuidadito aquí la cazada Las cadenas de corrupción sobre Tankens Van a acabar con su vida Uno por uno finalmente Les sale bien la jugada a Yajans Lo que parecía Por favor que alguien banea este Pokémon A partir de ahora La gente de Riot Que no tardará en nerfear eso Y bueno, te vuelven a pillar aquí a Tankens Uy, el flash era muy bueno Intenta que no entren Igual no tiene daño el equipo de Yajans Para bajar el Nashor Lo suficientemente rápido Y ya veis que puede entrar Llega a manteneros unidos también El Nashor que está a muy poquita vida Vamos a ver quién se lo termina llevando Menos de un K Los chicos de Yajans Que se giran Empiezan la pelea Tankens Que salvaba la vida de Inja Face El destello que es muy bueno Puede robar el Nashor Vice acaba con su vida Se termina quedando Yajans Neostar Que también intentaba entrar Acaban con la vida de Omínido Y es que han dejado que peguen A Tyr y Kaylin De gratis Durante toda la pelea Finalmente Omínido Se lleva la vida de este Fenix Pero... Que tiene prisa De hecho lo vemos Oscar Que intenta engañar con todo Ya va el Ranaro También por parte de Olaf Pero Billy le curte el lomo De una auténtica barbaridad Galio Que es completamente denegado Por esa palanja imperial El primero en caer Había sido Chichauchas A manos de Varus Inja Face Que también va a ser el siguiente En morir Galio Caía a manos de Kaylin En este caso Y mientras siga vivo Billy Es que todavía tenemos pelea Se cargaba En este caso a Baisa Tres contra dos El Town que era buenísimo La Cimitarra Mercurial Le salvaba prácticamente la vida Este Varus Acaba con Olaf Ay con Olaf Perdón Con Sion Y cuidadito Billy Que está siendo Objetivo de muchísimo daño El Town de Neostar Le salvaba completamente la vida Hace en la manga La pelea Se está alargando Una auténtica barbaridad Pero como decimos Mientras siga Billy vivo Todavía hay pelea Ese mordisco invernal Es decisivo Omínido Termina rebañando la kill Ace Para Yanyans En una tímpete un poco Cuidado porque buscan La iniciación sobre Tanken Chichauchas Que quema el destello Aquí si aunque se come un poquito El muro Pero lo van buscando Ay Chichauchas No compañero No compañero Llega la entrada de hoy Que acude todo el mundo Bueno Parecía que acudía A Inyaféis a salvar a su compañero Pero lo han dejado morir Rest in peace Para este Chichaucha Bueno Kaelin Kaelin Puede caer Kaelin Que es una nueva reposición Llegaba el Town sobre Omínido Omínido Que utilizaba la Cimitarra Y casi casi a puntito de caer Neostar zoneando Una auténtica barbaridad Fénix Que esta Teamfight Si que puede pegar Prácticamente como quiera El Town de Javier Que es bastante bueno Pero va a ser Víctima de la última bala De esta Kaelin Fénix Que sigue pegando La Teamfight Que va a caer Del lado de Rex Salvo Milagro Pero la torreta de Inhibidor Ahí está Que ha caído Con el Aplastar Busca la habitación Sobre este Chichauchas Javier Que acaba con su vida Fénix y Kaelin Que bueno Están pegando una vez más Bastante gratis Van a reventar también A Neostar Busca la backlane La palanja imperial Que se quita de encima A todo el mundo Kaelin que acaba Con la vida De Seolab Fénix Que está absolutamente muerto Solo queda a Billy Solo queda a Billy Solo queda a Billy Pero está pegando Una verdadera barbaridad Se ha llevado A Zeta Glonkling Que también sale Sale dentro de poco Lo importante es que Fénix aparece En 5 segundos Han pillado a Varus Han pillado a Varus Varus que está Absolutamente Lo reto A la tripita Kaelin se recolecta Con el destello La piscina glacial Que levanta A todo el mundo Por los aires La gárgora que le da A gárgora mil millones de vida Pero están pegando de nuevo De gratis Fénix y Billy Que ata con el town Lo mete con la palanja En la fuente Esto es un 4 contra 4 Para estar muy 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 debilitados Los jugadores De Rex Es una doble para Baisa El inhibidor de la calle inferior Que va a acabar cayendo Finalmente Y al final Después de todo Aunque sea en late game Aunque estén pegando de gratis Los tanques Pesan demasiado Champi Este yo agresivo Dominio Para intentar acabar con su vida Kaelin Que tiene muchísimos problemas Para limpiar esta oleada Y para intentar defender El inquebrantable De Feta Clonkling Que no le deja hacer Prácticamente nada Cae la primera torre de Nexo Cae la segunda Billy sigue defendiendo Más con el corazón Que con la cabeza En este momento De la partida Chichaucha Termina comiéndoselo Lo mete en medio De todo el barullo Cae finalmente La de Curry De Rex Y con esto Las esperanzas De poder mantener la partida Y es que hay victoria A tirar ese parry Al final Si te sale mal Es bastante probable Que estés completamente muerto Además también estabas En la andanada de cañones Cuidado aquí Porque se está tirando El inquebrantable hacia adelante Lo ha hecho Super Wix Creo que lo habíamos comentado Cuidado aquí Rouros Porque parece que quiere entrar Con esa ultimate De hecho la Prokea Tira también la entrada Grandiosa La ultimate de ese Juani Que lo sigue perfectamente Silen Que va a estar completa Pero me temo Que no va a pasar nada De compañero De hecho le saca el pulgar Y ojito Que está puesta en problemas Mucho daño sobre el jugador Vamos a ver si lo consiga Tormento de plumas Casio Pella ni siquiera Ha cargado ese Ese bastón del arcángel Para convertirlo En ese abrazo de Serafín Así que De momento Mira que Cuidado aquí Veíamos la premura Encima de Siler También la entrada gloriosa Se tiraba hacia atrás Shaya con esa tormenta De plumas Llegaba también la prisión En la cierra de ese Juani Y Big Daddy Que parece que probablemente Se termine muriendo O no Porque llegaba Kami Kaze En su apoyo Se va a terminar salvando La de Kari Y cuidado aquí Porque puede estar en problemas Se tiraba el cataclismo Yarvan Los cohetes Que van a venir Por parte de Jon Arnau Se confiaba demasiado El midlaner Se terminaba llevando la muerte El jungla de Miracle Y va a tener que salir Por aquí con el combo Parece que ya lo tiene Efectivamente Oganplan Está bastante más cómodo Que Fioran Y ojito Que podemos tener pelea De hecho está en graves problemas La señorita Shaya La bomba Que va a explotar finalmente Por lo menos Consigue en tradear Lo está haciendo muy bien El equipo de Rambud No sabías Que Nix y Rour Estaban por la zona Y se va a morir El Edion Aquí el último auto ¡Ataque no! ¡Qué bien lo hay! El marcador Y Nix Que no va a usar el Heraldo Por el momento No, el Nix No va a usar el Heraldo Todavía tiene más de la mitad Del enfriamiento Pero cuidado aquí El Edion Que se ha metido en un problema Iba a decir No, Shiller Que lo veíamos Tira un poco ya Por su lado Se nota que la cabra Ya tira para el monte ¡Dios! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué va a disparar! ¡Ay, ay! ¡No me resaba! ¡Aaah! De ninguna manera distinta O sea, el sonido es el mismo Y no te la viso No tenía ni idea Vale, vale Pues ahí está De hecho el Edion Que se está pegando aquí Contra el hombre Que está Además que Además que Yon Arnau Tiene teleport En caso de que necesite venir Se ha muerto el Edion Que salen 18 segundos No sé si lo van a jugar al 50-50 No creo que No creo que a Nix Le apetezca mucho El tema de jugar Solo 50-50 Pero parece que sí No Yato Sensei Quizá pueda entrar A intentar robar este Nasor Lo va a smitear Nix finalmente Se lo lleva el equipo de Rambut Se van a tirar además Encima de Kamikaze Que va a terminar muriendo Se lleva la Kirur Ahí está De hecho este hombre Que no tiene vergüenza ¡Qué bien! Ese triple barril De hecho Va a salir tranquilamente Con la embestida de ese Juani El que puede Seguir en problemas Puede ser el support Del equipo de Rambut Al final El cataclismo Que se lo tiran a Nix Pero llega Soak Se lleva ese estirato doble Fiora Primera kill Que se lleva Los hijos de Rambut Segunda también para Soak Aquí Que el Edion Va a caer En cuanto se le termine El parry efectivamente Asesinato doble Para el midliner Del equipo de Rambut Puede ser triple aquí Se lo va a terminar Llevando Jon Arnau Bueno Cuatro kills Que se lleva Rambut En esta pelea Simplemente han Reventado la base Completamente del equipo De Miracle Big Daddy Que va a conseguir Aguantar con vida Y el Nexo Que lo va a terminar Tirando Rambut Primera victoria Para